ASOS. Vamos a reaccionar a tatuajes de modelos de ASOS, ¿vale? Aquí estamos, en ASOS. Para que no sepa qué es ASOS, es una tienda de ropa online donde puedes comprar ropa y tienen modelos que están muy buenos. O sea, están ahí, son tíos altos, tatuados, fuertes, guapos, estilosos, como yo, básicamente, pero altos y musculosos y guapos. Vale, creo que he entrado en el lugar adecuado, la verdad. O sea, pero bueno, esto, joder, si lo llego a saber para tatuarme el culo, igual me lo compro. Vamos a mirar tank tops. ¿Cómo puedo mirar? New in, clothing. A ver, category, tops. Ya empezamos, ya vamos mejor. Product type. Quiero que sea... Eh... Joder, ¿dónde están? ¿Dónde están los tank tops? No leo tank tops por ningún lado. Bueno, a ver, hace mil que no entro, tío, no sé ni cómo comprar aquí ya. New in, clothing, tiki-pinking, piki-chinki. Igual en shorts, pero en shorts no aparecen enteros. Vamos a t-shirts y vests. Es que en shorts creo que aparecen de cintura para abajo, ¿no? Bueno, vamos a mirar. O... Underwear. Joder, estamos antojando aquí, ¿eh? Claro, es que aquí aparecen así, entonces no... Queremos ver los tatuajes del torso. Queremos ver a hombres desnudos, como yo ahora mismo. Que se les vea bien el torso. El que dijo, ojo, el van, ¿qué le pasa? Todo bien en casa. Me van a banear por mirar una tienda de ropa online. Me van a banear porque se le vean los abdominales a un hombre. No me han baneado aquí. Han salido. He streameado mi culo durante tres días. Me van a banear por mirar fotos de camisas. No te jode. A ver. No sé buscar. ¿Dónde están los tank tops? Joder, no es tan difícil. Bueno. Vamos a mirar hasta que encuentre a uno que se le vea una mangota. Porque ahora no hay ningún modelo tatuado. Bueno. Hemos encontrado a uno. Dos. Waka 88. Waka, waka. Eh, eh. Gracias por la sub, tío. A ver. Bueno. Eh, mira. Se acaban de hacer los dedos. Se acaban de hacer los dedos o se están pudriendo. Una de dos. Pues mira, está guay. La ornamentada tal. Esto... Bueno, a ver. Uh. Qué bueno, eh. Qué buena camisa. Me gusta. Joder. Me mola cantidad. Estoy logueado. Un segundo. Voy a loguearme. Porque igual si encuentro algo fino me lo compro. Eh, lo que pasa es que esto creo que no recuerda mi cuenta y yo no me acuerdo de... de mi... de nada, tío. Pfff. Con Facebook voy a entrar. Voy a entrar con Facebook. Hola, René. Saludos. Hola, Chelín. Ah, vale. No. Chelín se ha suscrito al Prime. Chelín, tío. Gracias. Estoy intentando loguearme, vale. A ver. Estoy poniendo una contraseña. Forgot password. Sí. Forgot password. Porque hace mil años que no entro. Pero vamos a optimizar, ¿no? O sea, que me envíen un passwordito. Un segundo, ¿eh? Os podéis suscribir mientras. Así me ayudáis a comprar ropa de ASOS. No, es broma. Probablemente no compré nada. Si yo soy más tiquismiquis para comprar, joder. En ASOS las últimas siete veces que entré hice un carro con seis cosas y compré cero. Vale, contraseña. Sí, me gusta esta. Verga seca. Obviamente no estoy poniendo esa. Vale, ya casi estoy, chicos. Ya casi estoy. Un segundo, ¿eh? No, no os estoy retransmitiendo cómo me logueo porque no quiero... No quiero que veáis mis datos personales. Es una pregunta muy personal. Pero ahora vamos a mirar hombres desnudos y vamos a comprar ropa. Bien, estamos dentro. Estamos dentro. Oh, yeah. ¿Qué talla? A ver, este modelo mide un 85. Yo mido un 79. Pero tiene pinta así de tener perchita el tío. Pues una M, ¿no? Lo añadiríamos a... A nuestro carro. La rompecarros. Vale. A ver este. Ah, este es el mismo tío. Este es el mismo tío. Pero como que entre sesión y sesión se tatuó mucho más o algo así. ¿Qué está pasando? Vale, se hizo la mano. Vale. Pues a ti ya te hemos visto y esta... Esta camisa me parece un churro. Así que paso. Nah, está guay la camisa pero no es mi flow. A ver. Este chico tiene tatuajes también. Ah, algo gracioso de ASOS es como una época en la que se dedicaban a encontrar a gente parecida a gente famosa. Cuando Stephen James se fue metieron a un pavo que era literalmente Stephen James pero de la Aliexpress que estaba buenísimo y guapísimo igual pero que se veía que era como Stephen James 2 y una vez pusieron un pavo que era igual que Isaac Rocky pero se veía que no era Isaac Rocky pero es que era Calcao. Bueno, a este no se le ocurrió mucho la verdad. Este no le puso muchas ganas. Tiene ahí como un Black Grey Work del 2000. Fatal, la verdad. Fatal. Quiero ver a buenos hombres tatuajes. Buenos hombres tatuajes. Buenos hombres tatuados. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Joder, pero han bajado mucho el nivel, ¿no? Antes había aquí cada portento, tío. Y ahora hay pavos normales. O pavos como este. Que es en plan guay, ¿sabes? O sea, guay, pero no sé. Muy guay, en realidad. Es como... Es como Joan Pradels si estuviese estilizado. Tío, qué decepción. ¿Dónde están los hombres tatuados? Ya no hay. Nos están... Nos están discriminando, tío. Ya no hay hombres tatuados en ASOS. Exijo hombres tatuados. ¿Dónde están? Mira, este está tatuado. Joder, son todo el rato los mismos, además. Jan Pradels, adiós. Este está tatuado. Estilo números. No me gusta. Tío, ¿qué? Tío, ¿qué? Este es el mismo de antes. Joder, solo tenemos uno. Podemos comentar sus tatuajes todo el rato desde distintos ángulos. ¿Dónde están los demás tatu... Epa, aquí. Es que antes estaba, por ejemplo, Chaz. Chaz, que es la hostia. ¿Conocéis a Chaz? Chaz es el puto amo. Aparte tiene el nombre ya de Chaz. Este es modelo de ASOS. Yo lo sigo por eso. Y este tío... O sea... Aparte de que tiene que medir como 1,94 o así, tiene un dripazo... Va petadísimo de tejido a driposo. Y eso que... Eso que esta manga es una mierda. Pero todo el mundo tiene una manga floja, como ya os he dicho. Y creo que Chaz aún no se ha... No se ha planteado el blackout. Pero luego tiene un neotradio oscuro muy fino. Está mamadísimo, además. Este es modelo de ASOS. No sé si sigue trabajando allí o no. O me ha dado vaya espalda. Pim, pam. Mira, mira. Es como una especie de Aaron Mads, el de Betraying the Martyrs, pero petao. Pero petao. Pero bueno, estábamos en ASOS. A ver, igual nos lo encontramos más tarde, pero en ASOS de momento solo tenemos a este tío que le cayó una sartén con aceite hirviendo, deduzco, porque está como quemada esta zona o algo así. No sé qué ocurrió. Y cham, y cham Sergi. Gracias por el Prime, brother. Gracias. Y aquí tenemos a este. A ver. que tiene un ojo, una rosa, una cuerda de un barco, un lobo, malísimo. Y un tatuaje sin acabar. O sea, es el anti-homeicela, este hombre. Vamos a ver. Señor, aclárese con sus tatuajes. Vamos a ver más. ¿Dónde está Chad? Chad. Chad, sé que estás por aquí. Dios, porque me estoy cansando de ver siempre a los mismos. No tiene más modelos, joder. Lo absurdo. Muchísimas gracias por suscribirte mientras encuentro a modelos tatuados en ASOS, lo cual parece ser misión imposible, macho. Fuah, durísimo. Los pinos de Pinterest, un rosario de Cristiano Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, un león cricoso, una mariposa con con sífilis y un búho bastante fino, con un mandala. Y aquí un geométrico. Vamos, que el pavo no se puede aclarar menos, la verdad. O sea, lo tenía, lo tenía muy disperso todo. Pilló Pinterest un día, se vino arriba y digo, hazme una manga con todo lo que he encontrado hoy. Los pinos, el sol, el niño gaviota, en honor al niño gaviota, perfecto, la mítica geometría que se hace todo Cristo, un farolillo, sí, ¿por qué no? Y el nombre de mi madre. ¿Por qué? Porque sí. Este es el de antes, ¿no? Pero ahora tenemos como una... Todo esto no me estoy fijando en la ropa, pero no parece haber nada tampoco muy fino, ¿no? Este tiene aquí a la mítica piba con un sombrero de animal encima y aquí que tiene un burro, no sé qué es, esto es negro y flores de poronga. Vale. Maravilloso. ¡Uy! Ah, este es el de antes, joder. Este es mi favorito. Pensé que esto era rollo Gakking ahora, pero es rollo ornamental. Este me mola. Me mola su rollo, la verdad. Aquí tenemos una vista mucho más detallada de su estatus. Y ya que es el único que va bien tatuado, bueno, bien tatuado, o sea, que... Es este otra vez. Siempre me llama la atención el mismo porque va muy cubierto, pero es que no hay ni uno más. Por favor, necesitamos más tatuajes en ASOS. Les voy a tener que decir que me contraten. ASOS, contratadme, por favor. Pero solo con camisetas, que ahora mismo estoy gordo. No os voy a mentir, yo hubo una época en la que les envié un correo para ver si me contrataban. Nunca me contestaron, evidentemente. Esto mola porque está bien negro ahí. Vale, ya me cansé de los estatus de este pavo. Joder, la idea de ver hombres tatuados en ASOS era bestial, pero es que no hay. No hay. Y los que hay, pues, a ver. Hostia, este. Molaba que contratasen a Cecilio G o algo así, tío. Siempre los mismos, por favor. ¿Te gustaría trabajar tan bien de modelo? No, a día de hoy no. A día de hoy me apetece cero trabajar de modelo. Estoy aquí en mi casa haciendo mis movidas. Paso. Paso a andar por ahí pendientes de marcas que me saquen fotos de mierda. Seba García, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte, tío. A día de hoy me apetece cero ser modelo. Me apetece cero como trabajar para marcas y tal. Bueno, si hay una marca que me flipa, obviamente, si me contacta Prada o yo qué sé, o Gucci o algo así, o alguna marca que esté fina. Tampoco tiene que ser Prada o Gucci. Pero andar haciendo el parguelón por ahí, tampoco me apetece. Con 24 años, 25, bueno, cogía las maletas y me iba a la otra punta del mundo si me decían que me querían de modelo para Asos, para Primark, para Drop Dead. Bueno, para Drop Dead, yo creo que de los 18 a los 26, vamos, lo hubiese dejado todo para ser modelo de Drop Dead. A día de hoy me cago en la boca de Oliver Sykes. No, es broma, Oliver Sykes, yo te quiero, ya lo sabes. René, busca los modelos antiguos de Asos en Instagram, esos van bastante finos. ¿Te refieres en el Instagram de Asos o cómo los busco? Dios, qué depresión me está dando. Siempre la misma gente. ¡Ah! Reacciona a los tatuajes que dejamos en Discord. Eso lo voy a hacer mañana, brother. No hoy. Mañana, mañana. Reacciona a la madre de los que te dicen reacciona, ya, eh. Me dan ganas de reaccionar a sus madres a veces. No hay más, tío. Vaya mierda, vaya decepción. Yo pensé que había muchos más modelos, mucho más tatuados, pero no. Pero no. reacciona a mi madre. Sir, Maudes, gracias por el prime. Me ha dicho Booth Yogurt Light. Reacciona a mi madre, René, si me enviáis fotos de vuestras madres, reacciono a ellas. Hablo en serio. Podría ser una sección del canal reaccionando a vuestras put...